El Nobile Suites Monumental está situado en el centro de Brasilia, a 15 minutos en coche del aeropuerto. Dispone de zona de cocina, conexión a internet de banda ancha gratuita y piscina, panorámica. Las habitaciones del Nobile Suites Monumental están equipadas, con suelos hipoalergénicos, televisión de pantalla plana, escritorio independiente y zona de cocina con microondas. El Nobile Suites Monumental cuenta con gimnasio y restaurante especializado en cocina internacional. Además, todos los días se sirven desayunos. El establecimiento está ubicado en el centro, muy cerca de restaurantes, bares, tiendas y el principal centro corporativo de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.